Y ese poema es de mi libro, Palabritas, pero yo no voy a leer, yo recito, yo declamo poesía, bueno, mi poesía. Bueno, no sé si lo que quiero en esta vida es una mujer al lado o un poema de vida que me acompañe siempre, no lo sé, corro, corro a mil amores más que vos. Voy muy rápido, lo sé, pero sentí acá mi viento veloz en tu cara, en tus pechos, en tus cien. Dos Albertos más un Ricardo hacen a un buen cara. Pero, si tan Alberto soy educado y tan Raúl soy enojado, quiero que sepas que estás bien, me di cuenta, no querés saber nada conmigo. Por eso, hoy, querido amigo, carliteame la tarde, porque hoy caigo. Porque en estos días, de corazones rotos, de huesos rotos y carne perenne, sé muy bien lo que hacen los algaros. Mi nombre es Edgardo Néstor Brindas. Gracias. Que maravilla, ¿tienes más uno para nosotros? Sí, yo tengo más, pero ¿cómo viste lo que hicimos, lo que llegaste a hacer ayer en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón? Oi, ¿puedes hablar de nuevo? ¿Gostó de participar en eso? Gostei, gostei mucho. Bueno, bueno, con alegría. Yo voy a hacer otro poema, ¿sí? Que es de Rimbaud, o Rimbaud, o Rimbaud, del libro Iluminaciones. ¿Qué son frases? Son cortos, pero bueno, aprovecho esta oportunidad para hacerlo. Cuando el mundo quede reducido a un único bosque negro, yo te encontraré. Que no quede aquí un viejo, solo, calmo y hermoso, rodeado de un lujo inaudito. Y caeré a tus pies, cuando yo haya encontrado todos tus defectos, todos tus no virtudes, yo.